Hola que tal amigos, amigo Javier Hernández otra vez por aquí en Monterrey, Nuevo León estamos checando algunas artesanías del Estado de México El señor les va a decir como se llaman, como les llaman a los gorritos estos? Ah, gorro puro artesanía Ah si, gorro puro artesanía Y estos trabajos que son? Es puro artesanía, pero como se llaman? Por si estas como se llaman? Estas son mañanitas Mañanitas, las clásicas mañanitas, yo me acuerdo que mi mamá usaba mañanitas A ver, vamos a ver si se ve bien Excelente Y esos como cuando? En 350 350 pesos, es una gara Pues se han hecho Zambano Zambano, como se llaman otras de este lado por si? Es también una mañanita cerrada Una mañanita cerrada ¿Tiene el mismo precio o varía? El mismo precio A ver si hay un gorrito Ahorita después de esa mañanita Y colores diferentes Colores diferentes Excelente ¿Nos da bien gusto como se llama? Magdaleno León Hernández Magdaleno León Hernández Aquí vendiendo sus artesanías A verle perfecto Aquí en Monterrey, Nuevo León Lo encuentran aquí en Colegio Civil Señor Vamos a ver un gorrito por favor ahí Mira que bonito gorrito ese blanco Que chulada Y con una florecita Muy bonito señor ¿Cuánto andan los gorritos esos? Los traen un 120 120 pesos Que bárbaro Muy barato Bueno pues vamos a estar aquí en Monterrey Checando algunas cosas Para el público de todo el mundo Porque esto va para todo el mundo Amigos pues bueno Un saludo Para toda la raza Ahí estamos hablando Y nuestro amigo Javier Hernández Aquí en su canal de Youtube Hasta la próxima Chau